En el mundo existimos personas que de plano no podemos estar quietas. Algunas hablamos hasta por los codos y otras simplemente son demasiado activas. Este es precisamente el caso de Tony Costa. Al bailarín siempre le encanta estar haciendo cosas, desde tareas de la casa y actividades con su hija Alaya, hasta sus múltiples clases de baile. El también coreógrafo estaba pasando un fin de semana muy tranquilo en casa, cuando de repente tuvo un pequeño gran percance. Esto lo pudo haber llevado casi al hospital. Afortunadamente la situación no llegó a mayores. Y es por eso que en este video te platicaremos de todos los detalles. Además yo te recomiendo que te quedes al final del video. Porque tenemos una entrevista exclusiva con Adamari López y Tony, donde por fin le ponen punto final a los rumores de si ellos están teniendo problemas de pareja. Siempre cómplice con sus seguidores a través de redes sociales, Tony Costa nos mostró el tremendo impacto que se dio en la cabeza y que sí tuvo una notoria consecuencia. Tony compartió una fotografía donde realmente se le puede notar la molestia. Al parecer él estaba muy tranquilo cuando de repente se dio un fuerte impacto con la campana de la cocina y como resultado se hizo eso. Lo bueno es que Tony Costa tiene tan buen humor y dijo que un poquito de hielo solucionaba esto. Después de un ratito Tony Costa estaba listo para bailar de nuevo. Este simplemente se convirtió en un percance que te aseguro a la próxima él va a tratar de evitar. La cosa es que Tony y Adamari están a punto de cumplir 10 años de relación. Y definitivamente Tony no lo iba a querer celebrar dentro de un hospital. Debido a este gran tiempo que tienen juntos, esta pareja se ha convertido en una de las más estables del medio de la farándula. Durante este tiempo a través de redes sociales nos han compartido sus mejores momentos y por supuesto también los más difíciles. Siendo los dos figuras públicas no están exentos de las críticas. Recientemente corrieron algunos rumores asegurando que la pareja estaba teniendo unos cuantos problemas. Algunos comentarios incluso decían que estaban al borde de la separación. Lo cierto es que la química y la complicidad entre ellos es tan fuerte que la realidad es completamente diferente. En cada fotografía se puede ver el gran amor que se tienen. Vale la pena recordar que Adamari López y Tony se comprometieron en 2014 durante un viaje a República Dominicana. Y es que a manera de ensayo ellos posaron enfrente de un altar. Con la ilusión de que algún día, esperemos que no muy lejano, ellos puedan darse el tan ansiado si acepto. Acerca del rumor que existió de su separación, Adamari López comentó. Pienso que a veces mucha gente comenta sobre nosotros, sin siquiera saber qué es lo que pasa ni conocernos. Uno nunca se acostumbra a que la gente comente, cuando realmente no tienen ni idea de lo que pasa en nuestra vida. En estos últimos días quizá comentaron, porque no nos vieron en alguna actividad juntos o subiendo fotos. También se le preguntó a la pareja cómo es que está celebrando el amor hoy en día. Adamari aseguró que a ellos les encanta celebrar siempre que se puede. Añadiendo que Tony muchas veces llega a la casa con flores, sin tener motivo aparente. A veces llega con detalles, la sorprende, con cosas tan chiquitas que pueden parecer insignificantes a la vista de cualquiera. Pero para la conductora lo son todo. Tony agregó que cualquier día es bueno para celebrar. Añadiendo que no tenía que ser el día de su cumpleaños, el día del amor y la amistad, día de la madre. O alguna celebridad en específico para darle un detalle a su esposa. Como ellos están a punto de cumplir 10 años juntos. Se les preguntó cómo ha cambiado su relación en este tiempo. Adamari comentó que cada momento ha tenido su etapa. Al principio eran ellos dos, nada más. Pasando su vida juntos con el deseo de algún día convertirse en padres. En cuanto llega a Laia, ella le pone un punto y aparte en su relación y solidifica aún más. Lo que ya existía desde antes. Ellos también platicaron acerca de la sesión fotográfica que tuvieron en la iglesia. Tony comentó que él se sentía como el eterno comprometido. Pero ahora, al poder mirar las fotos, la ilusión les crecía más y más. Ellos ya tenían una fecha para la boda. Lamentablemente, con todo esto del aislamiento, la iban recorriendo y recorriendo y recorriendo. Hasta que finalmente, ellos la tuvieron que posponer. Aún así, ellos siguen pensando que claro que se quieren casar. Además de que se han imaginado que a Laia les entrega los anillos. Es una celebración que ambos quieren tener. Tony platicó que el casarse no es obligatorio o necesario. Que de ser así, simplemente se hubieran levantado un día, le hubieran dicho vamos al registro civil, firmamos y ya, listo. Pero no, ellos lo quieren hacer bien. Quieren disfrutar de ese momento al máximo. Como disfrutarse ambos. Y si lo pueden compartir con más seguidores, amigos y familia, aún mejor. Esperemos que pronto esta pareja pueda realizar sus sueños. Y por supuesto que nos inviten a esa gran pachanga. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.